Poli, este es sin dudas el club más cool de Littleton. Vean mi baile alucinante. ¿Te sientes bien? Olvidaste tomar tu medicamento, Nick. ¿Cómo pueden bailar en un momento así? Se avecina el proyecto de ciencias y corro peligro de recibir mi primer nueve. Estamos bailando, Shani. ¿Por qué hay que hablar de la escuela ahora? ¡Uy, sí! ¡Cierto! ¡Rápido! ¡Llegaremos tarde a la clase! Muy bien, no hay nadie. ¡Maxi, poder! Sé que están ansiosos por saber de qué se trata el misterioso proyecto de ciencias. Voy a dividirlos en parejas y prepararán una presentación sobre el animal marino que ustedes elijan. Muy bien. Autumn lo hará con Anson. Cassidy estará con Kyler. Polly con Shani. Y Lila con Nick. ¿Vamos todos juntos al acuario? ¡Por favor! ¿Estás loca? Polly, tú y yo tenemos que ir al mar. No haremos un trabajo digno de un 10 lleno al acuario con los demás. ¿No? ¡Ok! Parece que Shani y yo nos vamos al mar. Lila y yo iremos al acuario y obtendremos una nota que estará sobre el nivel del mar. ¿Entienden? Sobre el nivel del mar. Mejor que la suya. ¡No pesquen un resfriado! Creo que el delfín podría ser un animal perfecto para el informe. Es un mamífero, inteligente, carnívoro. Usa la ecolocación y está muy visto. ¡Ya hice tres informes sobre los delfines! Si queremos una nota excelente, necesitamos imágenes submarinas dramáticas de algo inédito para la gente. Para eso traje el mini submarino, con forma de pez para pasar inadvertidas. ¡Ay, no! Voy a reprobar esta clase y me hundiré por completo. Mejor evitemos hablar de hundirnos antes de subir a un submarino. ¡Poder Poké! Aún no hemos visto nada digno de un 10. No te preocupes, Shani. Todos los peces se nos acercarán cuando vean cómo decoré el submarino. Lo siento, Polly. Pero no hay pez en el mundo que se vea tan ridículo como esta cosa. ¡No hay pez! Quizás saque conclusiones apresuradas. ¿Qué es ese pez? ¿Y qué está haciendo? ¿Bailando? Mi buscador de peces lo sabrá. ¡Ajá! ¡El pez artista! Es una especie rara. Se cree que le encanta bailar y reacciona de manera extremadamente positiva ¡Vuelos aplausos! ¡Es asombroso! Nunca se había encontrado en estas aguas. La presentación será un éxito. Tal vez me den un doctorado honorario. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Adiós a mi doctorado honorario! ¿Es un pez artista? Yo tenía razón. Sí habita la costa de Littleton. ¿Lo ves, Shani? La decoración está perfecta. A esta científica le emociona la vida marina más que a mí. No dejaré que te me escapes. Estaba esperando este momento toda mi vida. Tengo que llevarte al acuario inmediatamente. ¿Al acuario? Estaré encerrada en esta cosa sorprendentemente parecida a un pez por el resto de mi vida. Tranquila. Una vez que lleguemos al acuario, escaparemos. No estarán observándonos todo el tiempo. Bueno, ¿sobre qué animal haremos el informe? ¿El delfín? Observen todos al nuevo habitante del acuario de Littleton. El excepcional pez artista. Esa bióloga marina no mentía cuando dijo que estuvo esperando este momento toda su vida. Hasta tenía preparados los anuncios. Me cae bien. Esto no puede ser cierto. ¿Qué? ¿Qué pasa? La pintura, los ojos altones, encogerse y meterse en problemas. El estilo de Polly es inconfundible. Ahora sí que van a sacar una mejor nota. La exhibición del pez artista estará abierta a las 24 horas para que puedan apreciarlo sin cesar. ¡Polly! ¡Nos van a observar todo el tiempo! Pues, entonces hará falta una distracción. Lila, necesito un favor enorme. ¡Crea! ¿Una distracción para que puedas huir del acuario? ¡Ay! Somos tan buenas amigas que completamos las frases de... Vamos, Nick. Hay que ir a la tienda de regalos. Necesito unos materiales. Me pregunto qué es lo que hará conociendo a Lila. Algo fabuloso. Lila, esto es ridículo. Nadie se lo va a creer. Por supuesto que sí, Nick. Solo tienes que convencerlos. No metas la pata. Ninguna pata. ¡Miren todos! ¡Se ha escapado un pulpo! Seguro que es Oscar. Es la quinta vez esta semana. ¡Quieto! ¡No! ¿Cómo no se dan cuenta? No me parezco a ningún pulpo. ¡Su plan funcionó! ¡Es hora de irnos de aquí! ¡Sí! ¡Libres! ¡Ay, no! ¡Poder Pockets submarino! ¡Guau! Cuando estudié a los delfines, nunca llegué a apreciar lo fascinantes que son sus dientes. Shani, menos ciencia y más plan de huida. La ciencia es el modo de huir. ¡Enciende los altavoces exteriores! Shani, ¿se puede saber qué estás haciendo? En mi cuarto informe sobre los delfines, aprendí a entender y hablar su idioma. ¡Guau! ¡La vida marina es muy sorprendente! ¿Dónde estamos ahora? ¡Ay, no! ¡En la pecera interactiva! ¡Sujétate! Creo que estamos a salvo. ¡Ah! ¡No hacemos ahora! Creo que solo queda una opción. ¡Maxipoder! ¡Santos tiburones! Gracias por sostenerme. ¡Shh! Tenemos imágenes impresionantes del pez artista. Nuestra presentación será un éxito. Misión cumplida. Su gran hallazgo desapareció. El pez artista estaba aquí. Se lo puedo jurar. No puedo creer que una bióloga marina mintiera sobre un hallazgo, Doctora Laguna. ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Siento pena por ella. Tenía razón al pensar que el pez artista habita las aguas de Littleton. Pero nos pescó a nosotras. Tenemos que ayudarla de algún modo. Tal vez haya una manera. Encontrar a un pez en el océano es tan improbable estadísticamente, que es prácticamente imposible. Por eso vamos a pedir una pequeña ayudita. ¿Alguien ha visto a este pez? Se parece a... Bueno, es idéntico a nosotras. ¿Alguien puede ayudarnos? Dice que vayamos hacia allá. ¡Te buscamos por todas partes! Me contaron que te encanta mostrarte. ¿Te gustaría ir a un lugar donde siempre habrá un público viéndote? Yo creo que podemos tomar eso como un... Sí. Ese pez tiene estilo. Lo sé. Es un artista nato. Doctora Laguna, me disculpo por lo que dije antes. ¿Un pez que aparece y desaparece cuando nadie lo está viendo? ¡Ah! Es el hallazgo más importante de esta era. No interrumpa al pez en medio del show. Eso sería... Una vergüenza. Qué gusto haber podido ayudar. Las buenas acciones sí son recompensadas. Creo que la mejor recompensa será obtener una buena nota en la presentación. Pero siento que nos estamos olvidando de algo. ¡Corran! ¡Hay que salir de aquí! ¡Me acordé! ¡Tenemos que hacer la presentación! Y estas son las únicas imágenes conocidas del pez artista en su hábitat natural. ¡La superestrella de los océanos! ¡Excelente! Las dos se merecen un 10. ¡Sí! Ahora siguen Lila y Nick. El tema de nuestra presentación. El pulpo. Lila, tienes un 10 por hacer un disfraz de pulpo tan realista y acertado. Y a ti, Nick. Voy a tener que reprobarte por esa imitación tan absurda y poco convincente. ¡Ahí está! ¡Por fin lo atrapamos! No temas, niños. Llevaremos a este pulpo de vuelta a donde pertenece. ¡Ah! ¡Lo ve! ¡Lo ve, señorita Moos! ¡Lo hice bien! No puedo creer que estemos yendo a Ciudad Cosmopolitan. Ni yo. Atracciones, brillos. Ciudad Cosmopolitan lo tiene todo. Solamente faltas tú, Shani. Conocen el dicho. Cuando el Mo de tu proyecto de ciencias empieza a crecer, pódalo rápido o lo echarás a perder. Recortar el exceso de Mo es una parte crucial del proceso. Eh... ¡No se olviden de ir al Planetario por mí! Por supuesto, Shani. ¡Adiós, Shani! ¿Planetario? No lo tuve en cuenta. Si retrasamos 7 minutos el paso en bici y adelantamos 12 minutos el paso en barco... ¡Listo! Primero, ir del aeropuerto directamente al lugar favorito de la abuela. La Torre Cosmopolitan. ¡Oh! La Torre Cosmopolitan. El lugar más romántico del mundo. ¿Ya se abrocharon los cinturones? ¡Sí! Despegaremos pronto. Fue una gran idea acondicionarles esa maleta para que viajen. Lujo para ustedes. Comodidad para... ¡Uh! ¡Pero qué horror! ¡Cómo lo siento, señor! No hay problema. Y por favor, llámame a Richard. Y tú puedes llamarme Penélope. ¡Oh! Disculpame. Creo que esto se cayó de mi bolso. Es lo mismo que leía yo cuando tropecé. ¿Tú también lees tubas y buceo? ¡Claro! Pero no me preguntes nada sobre tubas y esas cosas. ¡Yo solo leo los artículos de buceo! ¡Brujado! Pasajeros, a sus asientos, por favor. ¡Oh! ¡Polly! Oye, ¿qué fue todo eso, abuela? Yo sentí que hubo una conexión amorosa. Se nota que le gustas. ¡Ay, no! Solo fue... Esperen. ¿En serio? ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Habla con él durante el vuelo! ¿Pero de qué? Hace siglos que no coqueteo con nadie. No sé ni por dónde empezar. ¡Oh! Tengo una idea. Puedo ofrecerle una de mis ostras enlatadas. ¡Qué asco! Digo, yo dejaría las ostras para otro momento. ¡Oh, claro! Prepárense para el despegue. ¿Y cuál es el motivo de tu viaje a...? Solo háblale, Richard. Oye, irás a la convención de... ¡Ay! ¿Tu hombre misterioso durmió todo el vuelo? Como un tronco. Supongo que no estaba destinado a suceder. No puedes saber eso, abuela. Aún puedes pedirle su número. ¡Ah, sí! ¡Excelente idea! Así es como se hace hoy en día, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Eh, disculpa... ¿Me oyes? ¿Polly? ¿Puede avanzar? Oh, sí. Disculpenme. La batería se agotó durante el vuelo. Bueno, le voy a pedir... ¿Richard? Al menos lo intenté. ¡Vamos, chicas! ¡Hay una torre esperándonos! ¡Oye, abuela! ¡Un poco más de cuidado! ¿Te comunicaste con Penélope Pocket? Déjame un mensaje. ¡Todos a bordo para la Torre Cosmopolitan! ¡Abuela! ¡Ya déjanos salir de esta montaña rusa! Han estado demasiado calladas, niñas. ¿Necesitan un poco de aire? ¿Calcetines? ¿Dónde está Polly? Esta no es mi maleta. Tengo que llamarla. ¡Oh! Disculpe, chofer. ¿Hay algún cargador que pueda usar? ¡Sí, claro! ¿Qué hace tu abuela allá afuera? Ayúdame a echar un vistazo. ¡Taxi! Al centro, por favor. ¿Qué? ¡No es mi abuela! ¡Polly! Es el tipo del avión que le gustó a tu abuela. ¿Cómo estuvo el vuelo, señor? ¡Excelente! Conocí a una mujer muy interesante, pero no pude pedirle su número de teléfono. ¡Ah! Se refiere a tu abuela. Hay que hacer algo para que se reencuentren. Para que intercambien maletas y podamos seguir con nuestro viaje. Pero lo más importante, porque son el uno para el otro y tal vez se enamoren. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevará eso? ¡Quién sabe! El amor late a su propio ritmo. A veces es un día, a veces es una eternidad. ¿Una eternidad? Esta confusión va a arruinar nuestro viaje. Tenía todo planificado al detalle y ahora no podremos cumplir el itinerario. Polly, tu abuela ya debe estar camino a la Torre Cosmopolitan. El lugar más romántico del mundo. Cuna de sueños, de atardeceres y de tórtolos que se reencuentran con sus maletas. Llevemos al sujeto con ella. De acuerdo, Lila. Hagámoslo. Te comunicaste con Penelope Pocket. ¡Abuela! Somos Paul y Lila otra vez. Estamos bien, pero tenemos un plan. Cuando escuches esto, ve a la azotea de la Torre Cosmopolitan y espéranos ahí. Y lleva la maleta. Muchas gracias. ¿Cuánto le demoré? Ginny dice que la Torre Cosmopolitan está en las calles Rosencrantz y Pickle. Entonces, vamos hacia allá. ¡Con esa chica! Oiga, señor. ¿Esa no es su maleta? ¡Oh! ¡Siga mi maleta! ¡Ah! ¡Niñas! ¡Se encuentran bien! Oye, el mensaje. ¿Dónde están? ¿Qué? Todo está bien, abuela. Estoy llegando a la Torre Cosmopolita. ¿Ustedes ya están ahí? Tomamos un pequeño atajo. ¡Nos vemos en la azotea! ¡Adiós! ¡Ya casi! ¡Oh, oh! ¡Se está acercando! ¡Es hora de un desvío! ¡Pero qué! ¡Mi maleta! ¡Ahí está! Hay que admirar su tenacidad. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Mira, Polly! ¡Es la Torre Cosmopolitan! Habrá que cortar camino por el parque. ¡Directo a la entrada! ¡Woohoo! ¡Súper! ¡Gracias, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que saltar, Polly! ¡Nunca lo vamos a lograr! ¡Polly Pocket! ¡Nunca dicen nunca! ¿Mi maleta? ¿Sentiste eso? Lo único que siento es que mi corazón se acelera. Bueno, Richard, ya dejaste ir a Penélope. No vas a hacer lo mismo con tu maleta. Disculpen, señoritas. Creo que... Perdón, no quise asustarlas. Solo trato de recuperar mi... ¿Maleta? ¡Ay, no! ¡Polly! ¡Mira! Creo que eso nos servirá. Este día no puede ser más raro. ¡Esto es perfecto! ¡Nos lleva directo a la azotea de la torre! ¿En serio? ¿Las escaleras? ¡Recuerda tus días de triatlón! ¡Ah! ¿Por qué no podemos ir con ella? Porque Richard llegará en cualquier momento. Y arruinar el reencuentro romántico no es una opción. Pero tenemos que quitarle las ostras antes de que... ¿Penélope? ¿Richard? ¿Esa es mi maleta? Bueno, probablemente sea tu maleta. Pero mejor asegúrate. ¡Sí! ¡Mis gallos! Tuve el día más loco de mi vida. Perseguí a esta maleta por... No me creería si te lo dijera. Te sorprenderías. He visto maletas haciendo cosas muy extrañas. ¿Acaso esas... son ostras? ¡Ay, no! No hay marisco que venza el amor verdadero. Espero. Pues sí. Siempre llevo unas buenas ostras en mi bolso. Nunca sabes cuándo se te pueden antojar. ¡Unos mariscos enlatados! Coincido plenamente. Te dije que eran el uno para el otro, Poli. Uy, no te confundas. Estoy feliz por mi abuela. Pero no hicimos nada de mi itinerario. De hecho, hicimos un montón de cosas. Paseamos en bici, en autobús, hasta en un bote en forma de cisne. Y no olvides que también volamos sobre las calles de la ciudad. Sí hicimos muchas cosas. Y tu abuela encontró a su media naranja. Deberíamos dejarlos solos, para que florezca su amor. ¿Sabías que Ciudad Cosmopolitan solía ser la capital mundial de las ostras? ¡Claro que sí! Era la comida favorita del alcalde Hasselding. ¡El inventor de ostras Hasselding! ¡Embrujado! ¡Bienvenidas al Hotel Concepcional! ¡Cuánto lujo! ¡Guau! Misterios de Ciudad Cosmopolitan dice que este hotel hasta tiene un fantasma propio. Yo no lo creo, pero a Nick le fascinará. ¡Planeta Tierra! ¿Con quién estoy? ¡Hola, Poli! ¿Quieres un recorrido por el Hotel Concepcional? Está embrujado. ¿El Hotel Concepcional? Tu guía es de hace siglos. Ese fantasma ya se fue. Bueno, espera una llamada alienígena. Adiós. Ah, este lugar nunca había estado tan vacío. ¿Dónde está todo el mundo? Ya lo verá. El fantasma regresará y el hotel volverá a estar repleto. ¡Ahora alargue ese banquero a mi esquina! Tendrá que ceder paso a lo nuevo. La gente ya no quiere un hotel anticuado como este. ¿Quieren algo moderno como...? ¡Adiós! ¡Dije adiós! ¡Huéspedes! ¡Bienvenido! ¡Adelante! Queremos un cuarto por una noche. Penelo Pluma. ¡Una pluma! Tome una pluma para firmar el registro. ¿Madame? Me resulta familiar. ¿Ya nos conocíamos? Solía ser huésped habitual. Cuando el hotel tenía huéspedes. ¡Tenemos muchos huéspedes! Bueno, de hecho, solo dos. Y es que yo tengo una cara muy común. Dos ojos, dos orejas, una nariz. Puede llamarme Maurice. Estoy a... ¡Vengo! ¡Escúsemos! ¡Ey! ¡Oh! Mil disculpas. El salón de Rocky Bingo de al lado es un poco ruidoso y muy molesto. Ahoja los lamentos de nuestro fantasma residente. ¿Acabo de oír al fantasma? Oiga, creí que el hotel ya no estaba embrujado. Mentira. Rumores maliciosos. Sigue estando muy embrujado. Que lo pasen bien. Puede que Maurice tenga un bigote impecable, pero está muy alterado. Sí, y más obsesionado con los fantasmas que Nick. No se puede juzgar un libro por la portada. Y tampoco se puede juzgar a un hombre por su mostacho. Parece que el pobre Maurice está muy preocupado con su negocio yendo tan mal. ¿A qué piso, abuela? No, nos quedaremos en este cuarto. Solo es un señuelo. En el Concepcional, las Poké tenemos un lugar especial. Polly, pon el medallón. La bisabuela Priscila construyó un pasadizo secreto. Ahora, encógenos. ¡Poder Poké! ¡Guau! ¡El paraíso Poké! ¡Esto es súper increíble! Un momento. Leí que el fantasma de este hotel encogía cosas. A ver, ¿tú eres el fantasma? Cuando tenía el medallón, los lugares embrujados estaban de moda. Así que cada noche montaba un pequeño show y el hotel se llenaba. ¡Brillante! Hasta que el medallón se rompió. Cosa que no solo fue malo para mí, sino también para el negocio. Ojalá Shani estuviera aquí. Le encantaría esa historia. Ustedes diviértanse y no se metan en problemas. Yo iré un rato al salón de bingo. Dame un maxi impulso, Polly. Te llamo cuando vuelva. ¡Maxipoder, abuela! Me encanta este lugar. ¿El clóset se conecta con el baño? ¡Esto es digno de una princesa! ¡Y el shampoo es enorme! ¡Mira! ¡Eso brilla! ¡Guau! ¡Tu abuela tenía un mini estilo radical! ¡Mi medallón! ¡Dámelo! ¡Deténgan a esa ladrona! ¡Se fue por aquella ventana! ¿Pero qué es esto? Yo no pedí la suite para ratones. ¡Bingo! ¡Woohoo! ¡Dame la vela y la N-G-O! ¡Bingo se formó! Sí. La expansión es un hecho. ¡El mundo está listo para más bingo! ¡Vamos! Hay que recuperar el medallón. ¡Sí! Sé que los hoteles de esta ciudad tienen cuartos pequeños, pero esto es ridículo. ¡El fantasma! ¡Uy! ¡Ponto el hotel volverá a estar lleno de huéspedes! ¡Fantasma! ¡Muéstrate! ¡Hey! ¡Devuélveme mi medallón! ¿Cómo atraparemos a esa ladrona escurridiza? Yo no tengo idea. Pero Shani es experta en cosas asquerosas como ratas, ratonas, ratillas, ratones. ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! Shani. Problema. Ratón en la habitación. ¿Cómo lo atrapamos? Ah... En este momento estoy ocupada con mi experimento del moh. Pero hablando de moh, prueba con queso. Conocí moh a los ratones. Les gusta. El queso siempre resuelve todo. Ven, ratoncita. Estamos esperándote. Riva no podrá resistirse. ¿Riva? Ah, sí. Decidí llamarla Riva. Creo que le queda bien. Me gusta. ¡Y ahí está ella! ¡Riva! ¡Todos estén atentos en busca de indicios del fantasma! ¿Eh? ¿Queso? ¿Será que al fantasma le gusta el fromage? ¡Riva! ¡Regresa! ¡Fantasma! Solo necesito una pequeña prueba de tu existencia. ¡Silvuple! 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 Creo que me equivoqué. No hay ningún... ¡Fantasma! ¡Demostraré que existe! ¡Lila! ¡Sujétate! Apartaré la cortina y revelaré al fantasma del hotel! Empiezo a creer que arriba ni siquiera sabía que tenía el medallón. Sus bellas garritas son inocentes. ¿Un ratón? No puedo publicar un video del fantasma si un roedor aparece en escena. Ni el huésped más intrépido que hará un ratón en su cuarto. ¿Su acento era falso? Esto es increíble. Adiós, ratón. Lo siento, pero debes irte. Si demuestro que volvió el fantasma, podré pagarle al banco para que no se queden con mi hotel y lo conviertan en el salón de bingo más grande de todo el mundo. ¿El salón de bingo más grande del mundo? Pero este hotel es como un segundo hogar para las mujeres póker. Y para arriba es su único hogar. Hay que ayudar arriba y salvar el hotel de este tipo raro. Y sé muy bien a quién llamar. ¿Conspiraciones, Wells? Nick, necesito sonar como un fantasma. Ah, te recomiendo el Fantasmalizador 2.0. Es... Un segundo. Polly, ¿qué estás? ¿Ya lo bajé? Gracias, Nick. ¡Adiós! ¡Sacable! ¡Es él! ¡Volvió el fantasma! ¡Guau, Lila! ¡Ese curso de escritura de los sí que fue útil! ¡60 palabras por minuto, nena! ¡Y aquí vamos! ¡Ya! Hola, Maurice. Soy yo, la dama de la estatua. Si quieres pruebas, deberás hacer lo que yo te ordene. Primero, deja de usar ese acento francés falso y dame un beso. Ah, está bien. Si tú lo dices, fantasma. ¿Qué? Solo quería asegurarme de que nos obedeciera. Ahora, deja ir al cartón. Estúpido autocorrector. Ratón. Quise decir ratón. Ah, ¿este sucio roedor? Ah, está bien. Tranquila. No te haremos nada. Puedes filmarme, pero no te acerques o me iré. ¡Poder Pocket! ¡Mi negocio volverá a florecer! Maurice Nightman. Puede que no reconociera tu rostro, pero jamás olvido una voz. ¿Te acuerdas de mí? Eras el botones del hotel cuando... Penélope Pocket. Supe que eras tú en cuanto te registraste. Solo que no quería que supieras que era yo. Sin el fantasma, intenté atraer clientes a toda costa. Incluso, haciéndome pasar por francés. Olvídate del acento. Lo mejor de este hotel siempre fue su autenticidad. ¿Quieres un préstamo? Acabo de tener mucha suerte en el bingo. ¡Woohoo! Ah, qué suave estás. Buena pedicura, Riva. Ahora verán pruebas irrefutables de una aparición espectral. Se lo conoce como el fantasma encogedor de Ciudad Cosmopolitan. Y aunque quieran verlo... El Hotel Concepcional tiene sus reservas agotadas hasta el año 2063. Ah, no es un fantasma de verdad. ¡Esa fue Polly! Riva, lamento haberte llamado ladrona. Hice mal en juzgarte solo porque eres una ratona. ¿Me perdonas? Riva, ¿me pasas un queso? Ah, no puedo creer que nuestras vacaciones en Ciudad Cosmopolitan estén por terminar. El tiempo vuela cuando hay un millón de cosas para hacer en la lista de Polly. Queda una sola cosa pendiente. Ganar una carrera de barquitos. ¿Por qué tanto interesa en la moda náutica? Porque el ganador de esta carrera, Lila, aparece en la portada semanal de la revista Mini Barcos. ¿Eso sale cada semana? Sí. Y en esta portada está el famoso Bravo con Augustus Bonuberich. Ganó la carrera de la Ciudad Cosmopolitan 10 años seguidos. Y él solo tiene 10 años. Y parece que así es como lo logra. Giro estribo. Maniobra de ataque. Disco. Pero qué lindo. Creo que buscaba parecer feroz y peligroso más que... ¡Patitos! ¡Oh! Los bebés hacen exactamente lo mismo que la mamá. Es como si siguieran al líder. ¡Ah! ¡Hey! Augustus. Domina la carrera, es un mal competidor y salpica a los patitos. ¡Oh! ¿Por eso? Yo es que hice esta belleza. ¡Oh! ¡Qué refinado! ¡Qué bueno que te guste! Porque tú la vas a pilotar. ¿Qué? Si el barco navega solo, todo el mundo sospechará. Tú finges que lo manejas con el control remoto, mientras que yo me encojo y lo piloteo desde adentro. Pero, ¿eso no es hacer trampa? No. Se llama Carrera de Barquitos Vale Todo. ¡Y vale todo! Si necesitas decirme algo durante la carrera, usa este audífono. Se conecta directo a mi reloj, Ginny. ¡Hola, Augustus! Me llamo Polly Pocket. Y este es el barco que te hará morder el polvo. ¡No me digas! ¿Y se llama el USS en tus sueños? ¡Por favor, Paula! Paula recordará mi nombre cuando gane la carrera. Polly, ganar no lo es todo. Tu tatarabuela tiene razón. Es mucho más que todo. ¡Ey! Yo no soy su tatarabuela. Más bien diría que soy su bárbara abuela. ¡Claro que sí! Y este tonto engreído no merece mi atención. Y por eso yo controlaré el barco de Polly. Así es. Ya me tengo que ir. Tengo boletos para el musical de... Ah... El Rey Bellota. ¿Qué? ¿Contratar a una empleada para que controle su barco mientras se va al teatro? ¡Ja! ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Oh! Ese pobre barquito no tiene posibilidades. Te vamos a hundir. ¡Qué ridícula! Tú y Paula son las únicas que están a punto de hundirse. Hora de cortar camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Se vale todo. Lo dice el nombre de la carrera. Ah, destruyó cada barco menos el de Polly. Y mi barquito de papel. Ni te gastes, enano. Es inútil. Y tú, nenita del control, ganarte será pan comido. Lo dudo mucho, porque me lo como yo. ¡Un cortapizas! Solo hay una cosa que un cortapizas no puede cortar. ¡Una orilla extra gruesa! ¡Ah! Bien pensado, Polly. Oh, tú siempre dándome impulso. Gracias, pero creo que tu fan número uno es tu abuela. ¡Polly Pocket vencerá! ¡Y ya no tiene rival! ¡Ve y gana la carrera y haz feliz a tu abuela! ¡Uh! ¡Uh! ¡Brutal! Conservas la agilidad de tus años de porrista. Ser porrista es una actividad de plebeyos. No es un deporte reteniado como la pesca. Lila, voy muy rezagada. ¿Alguna idea buena? Sí, llamaré a alguien que tenga ideas buenas. Esa no es una buena idea. Es una excelente idea. Ginny, llama a Shani. Polly, menos mal que llamaste. ¡Ayuda! Sí, necesito ayuda, Shani. Por eso te llamé. ¡Monstruo! Sí, Augustus es un monstruo, lo sé. ¿Qué? ¿Quién es Augustus? Oh, es un bravucón contra el que estoy compitiendo. ¿Puedes buscar un atajo para ganarle? Te envío mis coordenadas. Buscaré una ruta mientras el monstruo de Mo está distraído. Espera. ¿Qué es un monstruo de Mo? Oh, es un ser semiconsciente producto de mi experimento de ciencias. ¡Lo tengo! Si saltas sobre la isla, puedes cortar bastante camino. ¡Ey! ¡Mis gafas te repuesto! ¿Ese es mi brillo labial? ¡Mi libro! ¡Oh, ahora sí te pasaste de la raya, Ongo! Shani, ¿estás bien? Estoy más que bien. Mi experimento desarrolló un gran sentido de la moda. ¡Saldrá en la edición diaria de Maravillas Fúngicas! ¿Eso se publica todos los días? ¡Saldrá en la edición diaria de Maravillas Fúngicas! ¡Mis gafas! ¿Hola? ¿Pizzería? ¡Volvió a suceder! No se puede desmentir. ¡Es buena! ¡Sí, sí, es buena! ¡Hurra por Poli! Hola. ¿Le tomo una foto para la edición de la próxima hora de Abuelas Porristas? ¿Esa revista sale a cada hora? ¡Oh, sí! ¡Chócala! ¡Ese no es ningún cohete! ¡Más que barco es un cohete! ¡Pura Poli! ¿Con qué un cohete? Pues ya es tiempo de que salga volando. ¿Una pelota? ¡Muchas pelotas! ¡Desplegar escudo! ¡Woohoo! ¡Mega maniobra Poli! ¡Quiero decir yo! ¡Woohoo! ¡Mega maniobra yo! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Vengan acá, guionistas! ¡Ajá, ajá! ¡Esa es buena! ¡Alguien se ganó una propina! ¡Ahora la voy! ¿En qué estaba? ¡Más bien! ¡Mega perdedora! ¡Es la última vez que contrato a niños de tercer grado! ¡Ah! ¡L-X-7, guión! ¿Qué se formó? Nada. No es una palabra. Por eso siempre pago para que otros deletreen por mí. Lo que intentaba deletrear era... ¡Los podrilos! ¡Ve por ellos, pato destructor! ¡Grasnido supersónico! ¡Hasta la vista! No puedo creer que voy a per... Per... No puedo decirlo. Pero yo sí. ¡Hey, hey! ¡Pongan atención! ¡Augustus es el perdedor! No, Lila. Así no es como se alienta. Te mostraré. ¡Hey, hey! ¡Pongan atención! ¡Lo que importa es la diversión! ¡Diviértanse! ¡Sí, sí, diviértanse! A mí no me gusta perder ni divertirme. ¡Ah! ¡Estoy a punto de ganar! ¡Gracias por todo, pato! ¡Ya te agradecí! ¡No hace falta que...! ¡No! ¡Patito! ¡Regresa! ¡Es peligroso! ¿Qué haces? ¡Augustus se acerca! ¡No lo dejes ganar! ¡Ganar no lo es todo! ¿Qué estás haciendo? Tomo un pequeño atajo. ¡Oh! ¡Eres un bebé grande! ¡No es un atajo! Fue solo un rasguño. ¿Puedo arreglarlo? ¡Ay! ¿Dónde está mi entrenador de halcones? ¡Maxi, poder! No fue nada, mamá pato. ¡Adiós, bebé! ¡Polly! ¿Pero qué pasó? Bueno, en el Rey Bellota había un bebé pato que estaba cayendo por una cascada y la protagonista tuvo que perder el musical para poder salvarlo. ¡Oye! Perdí por culpa de tu barco, de tu piloto y de tu querida y sorprendentemente eficaz, Bárbara Abuela Porrista. Sin mencionar que me perdí un increíble musical sobre un patito y la aventura de su vida. ¡Todo esto es culpa tuya, Polly Pocket! ¡Ya! ¡Recordaste mi nombre! ¡Y ni siquiera tuve que ganar! ¿Entonces no ganó nadie? ¡No! ¡Todavía! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ya tienes la victoria! ¡Hurra, Tommy! Este álbum se llama Ciudad Cosmopolitan, el viaje más fabulosamente fabuloso. Polly, mira, esa es Melody. No, no es ella. Es un tipo con un lémur en la cabeza. Que también es fabuloso. ¡Llegamos! ¿Solo una maleta? Digamos que nuestras cosas son... pequeñas. Lila, lo que quiso decir es gracias, señor... Lori. Soy Polly Pocket y fue el mejor viaje en taxi del mejor viaje de mi vida. ¡Gracias! Fue un gusto, señorita Pocket. Por aquí, niñas. Oye, Lila, ¿te acuerdas de la ratona que conocimos en el hotel? Sí. ¿Y de la carrera de barcos? Sí. ¿Y de cuando fuimos al espectáculo de misterio, pero al final había un verdadero misterio y tuvimos que encargarnos de encontrar al criminal y hacer justicia? Creo que eso lo soñaste. Sí, Ciudad Cosmopolitan es la cuna de los sueños. ¿Tienen sus tarjetas de embarque? ¿Tarjetas impresas? Eso es muy vintage. Somos de la era digital, ¿no, Polly? ¡Mi teléfono! ¡Debe haber quedado en el taxi! Descuida, no te angusties, Polly. Imprimiremos tu tarjeta y llamaremos a la empresa de taxis que nos trajo. Seguro que el amable señor Lori lo devolverá cuando lo encuentre. Pero, ¿y si se lo queda? ¿O si alguien lo encuentra antes? ¿Acaso tú ignorarías a alguien en problemas? No, claro que no. Exacto. Por eso hay que creer en la bondad de la gente. Pues, yo creo que sería una tragedia perder esas fotos. ¿Y si alguien ve las selfies que nos tomamos encogidas junto al ratón? ¿Qué va a pensar? ¿Podemos ver si el taxi sigue afuera, abuela? Claro. Mientras, yo iré a la terminal a comprar una de esas famosas salchichas con queso de Ciudad Cosmopolitan antes de abordar. Que es en 40 minutos, por cierto. Así que apresúrense. Las veo en la puerta. Es ese, el amarillo y negro. Lila, todos son así. Pero el nuestro tenía un muñeco de una llama. Eso nos ayudará a encontrarlo. Necesitamos una vista aérea. ¡Joder, Pokés! Odio cuando eres literal. ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡No puedo perder mi trabajo justo hoy! Perdió su insignia. Y tú perdiste tu celular en un taxi, que a cada segundo se aleja más, ¿cierto? Pero no podemos no ayudarlo. Palomas, esperen aquí. Lila, tú busca cómo distraerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero cómo...? ¡Nah! ¡Ah! ¿De dónde saliste? Un mago jamás revela sus trucos. Bueno, está bien. Ya que hiciste lo que hice... ¡No hay tiempo para eso! Hay que ir por mi bebé. Digo, mi celular. ¡Llama! ¿Dónde estás, muñequito cabezón? Ok, cuento contigo, Frank. ¿Qué? Puedo sentir que se llama Frank. Tenemos una conexión. ¡Vamos, Frank! ¡Ya oíste! ¡Vamos! ¡Bernice! ¿Nassandra? ¿Noah? ¿Zoey? ¿Frank? Los dos se llaman Frank. ¡Qué casualidad! ¡Vamos, Frank! Tengo la sensación de que no estamos cerca de encontrar tu celular. ¡También yo! No veo ninguna llama por aquí. ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Falta poco para abordar el avión! ¿Dónde está mi celular? ¡Ah! ¡Pie! ¡Ah! ¡Maxipoder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi celular! ¡Mis fotos! ¡Mis recuerdos! ¿Sabes qué hay que hacer en una situación como esta? No. ¿Qué? No lo sé. Por eso te pregunto. Tranquila. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está, Polly! ¡Ayuda! ¡Carro de salchichas fuera de control! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡El taxi está por allá! ¡Pero esa mujer está en problemas! ¡No puedo no ayudarla! ¡Poder, Pokes! ¡Maxipoder! ¡Ah! ¡Mis gafas! ¡Gracias, jovencito! ¡Sin ellas no veo nada! ¡Ay, por el amor del queso! Dos cuotas más y terminaba de pagar el carro. Te felicito por tu buena acción, pero el taxi se fue. ¡Tengo la solución! Que Shani nos dé una solución. Ella tendrá la respuesta. Responde. ¡Hola! ¡Justo a tiempo! Al fin logré tener bajo control al monstruo de Mo. Empezamos con el pie izquierdo, pero ahora celebramos nuestra amistad con una pedicura relajante. ¡Ah! ¡Felicidades! Pero necesitamos localizar el celular de Polly. ¡Ah! ¡Es fácil! Creé la aplicación Encuentra a Mis Divas y la instalé en nuestros tres celulares. Vamos a ver. ¡Ah! Parece que está al otro lado de la calle. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Lista para un poco de peligro? El peligro debería estar listo para mí. ¡Hagámoslo! ¡Poder Poker! ¡Oh, sí! Aterrizaje perfecto. ¿Ahora qué hacemos, Shani? Está a las seis en punto. ¡Ahí está nuestra llana! ¡Digo, taxi! ¡Vamos, Lila! ¡Ah! ¡Tú puedes, Polly! ¡Activar Pendoza! Bueno, Celula, ven con Polly. ¡Mi perro! ¡Que alguien lo atrape! ¡Ah! 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 Impresionante maniobra perruna. Shani, ¿ahora hacia dónde? Mmm. Parece que el celular está en trece lugares al mismo tiempo. Lo siento. Encuentra a mis divas. Aún está en fase de prueba. No importa, Shani. Ya tenemos que irnos o perderemos el vuelo. Eso fue estresante. Pero ahora puedo seguir relajándome con mi... ¿Qué? ¿Pero adónde? ¡Ay, no! ¡El jabón! ¡Era antibacterial! Después de todo lo que compartimos juntos, ¿por qué? ¡Mundo cruel! Jamás te olvidaré, monstruo de Moe. Pero... ¡Aún tengo las esporas de Moe! ¡Puedo crear otro monstruo! ¡Al laboratorio! Tarjeta de embarque impresa. Como si fuera la prehistoria. Solo resta pasar por... ¿El control? ¡Jamás llegaremos a tiempo! Tenemos que intentarlo. Oye, ¿ese no es el guardia al que engañé con mi truco del cono antes? Olly Pocket. Un momento. No pueden pasar por esta fila. ¿Qué? ¡Pero vamos a perder el vuelo! Por eso mismo tienen que ir directo a la puerta de embarque. ¡Vengan! ¿En serio? ¿Soy tan encantadora? Hoy tuve buena suerte. Y quiero pasársela a los demás. ¿Qué puerta es? 252. Y estamos en la... ¿Cuatro? ¡Ahí está tu abuela! Lo lamento. Tendremos que darle el asiento a otra persona. ¡No me quitarán mi asiento en la ventanilla! ¡Oh, Polly! ¡Lila! ¡Llegaron! ¿Encontraron el celular? No, lo... ¡Polly Pocket! ¡Mi celular! Un taxista estuvo buscándote. Le dije que trataría de encontrarte antes de que partieras. ¡Muchísimas gracias! Ha sido un día de suerte para los dos. Es un verdadero milagro que recuperaras tu celular. ¿Lo ven? Se puede confiar en la bondad de la gente. No puedes no ayudar a los demás. Es cierto. Ella no abandona a ninguna persona ni a ningún perrito en problemas. ¡Oh! La bondad atrae más bondad. Pues, qué bueno que eres tan buena. ¿Una selfie para conmemorar este momento? ¡Aww! ¿Alguien vio mi cargador? ¿Alguien vio mi cargador? ¡Aww!